Que huele raza, le vamos a cantar un corrido del Micho Mentado del compa Jesús Ojeda A ver como sale, disculpen los horrores porque apenas me lo aprendí Ahí va Ya salió del rancho buscando trabajo Volví a la ciudad, lo estaban esperando Se hizo un trazo y volvió pa'l rancho Volví a la ciudad, ya lo miran paseando Pa' arriba y pa' abajo, se la pasa al hombre Yo soy el Fermín por el Micho Mentado Allá por la tierra miran al muchacho Por ahí dicen muchos que se han asustado Por su armamento bien camuflaqueado Con pistola, cinto y su rifle terciado Cachucha negra y empecherado De alta frecuencia colgaron los radios Juliacán me gusta para divertirme Mujeres, canciones y todo el business Cerveza y bujana y un grupo norteño Pero nunca olvido de donde yo vine Rancho La Piñosa traigo en mi mente Porque mi familia siempre está presente No está con su gente y con muchos amigos También sus hermanos le entran al peligro Pues son apoyados por Joaquín el tío Cuando se han ofrecido siempre están al tiro Mi compadre Beto y mi compadre Sergio Hemos un equipo junto con Alberto Ya me voy pa' arriba a seguir trabajando Y luego devuelvo pa' seguir tomando La Juana está lista, lista pa'l mercado Y hoy he cumplido todos mis encargos Las tierras, ciudades, a mí me han cuidado Se dice en el bicho el niño del rancho La Juana está listo La Juana está lista, lista pa'l mercado Y hoy he cumplido Afino de la Juana está lista, lista pa'l sendiri